Esta es la Mayimba Recibe mi bendición el comienzo y el final Eres tú, eres tú, eres tú Lo que yo siento es inmenso cuando estoy cerca de ti Es inmenso, es inmenso, es inmenso Desde que tengo tus besos comprendí que es el amor El amor, el amor, el amor Tú eres lo que complementa mi razón para existir Y es tan linda que llena todo mi ser Recibe mi bendición el comienzo y el final Eres tú, eres tú, eres tú Tú eres mi vida, eres mi vida 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 Aja, ajá, 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 ajá Esta es la mollimba, esta es la mollimba ¿Qué te pasa? 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 Tu piel me provoca Eres la propia tú Te acariciaré Eres la propia tú Tú siempre me hechizas Eres la propia tú Con besos de menta Eres la propia tú Y cuando estoy contigo Eres la propia tú Se va la tristeza 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 ¡Ey! Se va la tristeza Se va la tristeza Se va la tristeza Y a ver la tristeza ¡Eres la propia tú Se va la tristeza Se va la tristeza Gracias.